Cuando uno normalmente ya tiene esta... ¡Ay! ¡Ah! ¡Se subió! ¡Se me metió en los calzones, muchachos! ¡Qué pedo! ¿Dónde está? Sean bienvenidos una vez más a TurboFostone. Yo soy Chad, continuamos con este trabajito, con este servicio de asesino de plagas, muchachos. En este juego que se llama Kill it with fire, ¡oh, mátalas con fuego! Ya llegamos a esta onda que es el jardincito. ¡Mira una pila de una vez! ¡Qué buena onda! En el jardín... O sea, se llama Jardín del Mal, güey. ¿Qué podemos esperar aquí, chinga? Una pinche araña gigante, supongo. Mata arañas tejedoras, vértebra, muchachos, vértebra. Tenemos arañas ahora que van a... Pues, normalmente van a poner su telarañita ahí y nos van a poner en aprietos. ¡Ay, cabrón! Voltea hasta la piedra. Este es un jardín zen, muchachos. Supuestamente tenemos que estar tranquilos, tenemos que estar leve la nieve aquí. Y nos ponen a hacer un mega desmadre. ¡Uh! ¿Qué fue eso? ¿Eso, ¿a poco será una... una tarea? A ver. Faros refugentes, resuelve el acertijo. ¿Cuál acertijo? ¡Shit! ¿Este acaso? Vamos a ver. ¡Pup! ¡Yes! Va a ser como en Zelda, muchachos. La ley en off-cell, tenemos que prender estas madres. Supongo, ¿no? Porque es lo único que veo como para... ¡Ahí está! ¡Ya! ¡Piche acertijo! ¿Qué acertijo ni qué tus... Ya saben. Ya saben qué. A ver. A ver, aquí hay... A ver, hay una, ¿no? Sí. ¡Ah, me viste, puerga! ¡Ah, fueron dos! ¡Shit! ¡Ay, fueron un chingo! ¡Ándale! ¡Ándale! James Bond, James Bond. ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Maldita sea! ¡Falló! ¡Falló un buen! ¡Qué tranza! ¿Dónde quedó James Bond, muchachos? ¡Ándale! ¡Shit! Ya desperdicé mil balas con estas, señor. A ver, la típica. ¡Ahí está! ¡Qué James Bond! ¡Ni qué nada chingar! Con el simple hecho de traer una... Una tablilla ahí, ya con eso la armamos. ¡Demonios! A ver si la otra huyó. ¿Huyó? ¿O es esta? No sé, esta sí la maté. ¿Qué diablo? Necesitamos matar cinco para poder avanzar. Este sí va a estar cañón. Yo creo que aquí necesitamos estas, muchachos. Yo digo, ¿no? Porque como la otra se me peló... A ver, ahí echamos un chetibrips. Movamos estas cosas. ¡Ajá! ¿Eres tú, eres tú la tejedora? ¡Ándale! ¡Tómala! Cayó ante el chetito, muchachos. Cayó ante el chetorro. Necesitamos buscar... Ah, ya te vi, creo. No. Oye, ahora sí, literal, tenemos que buscar hasta debajo de las piedras. ¡Ahí estás! ¡Hija de su madre! Me sacó de onda. ¡Ah! ¡Hiéndome ataques! ¡Qué asco! Me aventó su telaraña, muchachos. Me aventó su telaraña y sentí un poquito de miedo. Bastante, bastante mejor dicho. ¡Hija de tu madre! ¡Ven aquí, ven aquí, ven aquí! ¡Hija de tu madre! Se vio un poquito extremo, pero con esa la eliminamos. Con esa la eliminamos. Demoniosito, me pone un poquito nervioso el hecho de que esté debajo de las puertas. Ahí está, ya te vi, ya vi tus patitas. Ya vi tus patitas, tus dos patitas. Ahí están las dos. Mate, mira, sí puedo. No, 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 ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Aguántame tantito. ¡Anda la osa! Ahí quedaron, ahí quedaron. ¡Ay, cabrón! ¡Ay, disculpen, disculpen! ¡Ah! ¡Ay, incendié esa madre! Disculpen. Creo que no nos van a recomendar después. Mira, ahí sigue el supercillo. Ya lo arreglaron, muchachos. Después de... ¡Ah, que tata, tú sigues viva! A ver. ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Shit! No funcionó mi plan, muchachos. Ahí está. Ven aquí. ¡No me disparen! ¡Oh, shit! ¡Mi cara! ¡Mis ojitos! ¡Oh, shit! ¡Oh, me disparó! Entonces hace rato no alcanzo a darme a los ojos. Mira nada más. Mira nada más. ¡Qué loco! ¿Cuántas necesitamos? Faltan otras... Otras, este... Más, ¿no? Dos más hijas. Después tengo que buscar todas, muchachos. Vamos a buscar todas. ¡Ay, cabrón! ¿Qué fue eso? Esto estuvo raro. Estuvo raro, muchachos. Ahí hay una. Ahí hay una de las tradicionales. ¡Ah! ¡Boba! ¡Ja, ja, ja! Dijo ahorita regreso. ¡Huiré! ¡Me largaré de aquí! ¡Bum! Que se quema. Se quema todo el trasero arácnido que tenía ahí. Las grandotas. ¡Ay, al fuego! Quería aventarle al fuego a la hija de su madre. Hasta se... ¡Ay, cabrón! Esta se peló cabronsísimo. Carambolas. Siento que hasta se empezó a reír de mí, muchachos. No me crean mucho, pero sí sentí. A ver, a ver. ¿Dónde estás, pincha araña? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Tengo una piedra y no dudaré en usarla. Ya se me peló. Bueno, ahí está la pinche piedra. Tengo que levantar todas estas madres. ¡Ay, qué bonita está esta cosa! Vamos a aventarla. ¡Wee-wee! Ahí se quedó por allá. ¡Malditas arañas! Me faltan dos de las patonas de las arácnidas. ¿Qué chingados es telarañezcas? Algo así. ¡Salgan de donde quieran que estén! ¡Salgan de ahí! Esta es la piedra, mi amiga piedra. ¡Chinga! Ahora hay un chingo. Entonces tengo que revisar cada pinche piedra. ¡Ja, ja, 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 ja! No permitiré. ¡Eh, saquece! Esquivando las balas. Esquivando las telarañas. ¡No te vayas! ¡Ey! ¡Eso! En el cráneo, muchachos. En el cráneo se la dejé ir ahí. Pinche bala ahí chingona. Así bien... ¡Ay, cabrón! Ya tiré esta cosa. Bien powers. No se le esperaba. No se le esperaba esa chiquader. ¡Saxi! ¡Saxi! ¿Qué más? ¿Nada? Venga. Temos que revisar cada pinche espacio que tenga. Porque me falta una... Mira, se escondió este canal. Se enojó así. ¡Ah! Me aventó este güey. Me caía bien y me aventó. Me falta una arañita nada más. ¿Una? ¿Pero dónde chingas estará la porquería? A menos que... ¡Ah! Van a salir más. Vamos a abrir esta onda. Vamos a abrir este lugar. ¿Qué es esto? Pues quién sabe. Es una especie de piche... Este... Almacén o algo así. ¡Oh! 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 ¡Oy! 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 A ver, muchachas. ¿Dónde están? ¿Pilita? ¿Pilita? ¿Esta es otra tarea? Perfecto. A ver. Realidad supera la ficción. Ah, espérame. Déjame acomodar esta cosa porque sí sé como que se me antojó, ¿eh? Tener... Vamos a quitarnos... Por el momento no vamos a usar esta madre. Así que vamos a pasarla al ocho. Al ocho... Dije ocho, güey. Ah, hice un desmadre, muchachos. ¿Cuál tenía? Ah... Con esto... La gas, ¿no? Estos en el siete. Siete, perfecto. Rayos, tuve que voltear a ver el teclado. ¡Qué pedo! Me fallaron mis clases de... De... A manejarlo. A ver, venga. Ya tenemos con queso. Siento que esta va a estar buena, muchachos. ¡Ay, hijo de tu pinche! Es una pinche patona. ¡Ay, cabrón! Ya sé de esto. Ya me estoy haciendo experto, muchachos. Otra patona, muchachos. O te escondiste tú... ¡Otra! ¡Qué pedo! Ven aquí, ven aquí. ¡Ale! ¡Ay, qué asco! Hasta sentí mal por ella. ¡Ale, hijo de Dios! ¡Madre! ¡Jijí! Volada en pedacitos. Volada en pedacitos. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue puerta? Ah, la nueva, va. Ok, nos falta... ¿Otra vez? ¿Otro acertijo, entre comillas? Ahora van a por andar de... De biche... Jocoso. Yo creo que van a por un acertijo bueno, ¿eh? A ver. Pete, 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 pete. Ya te vi, perro. Ya te vi. ¡Upa! ¡YES! A ver. ¡Ah! Ahí está. Ya ven, se los dije. Necesitamos traer a estas madres. ¡Pop! No fue tan acertijo que digas. No, man. Me rompí aquí la cabeza. Pero sí estuvo cañón. ¿Qué es eso? Ah, balitas. Y andaba... Volviéndome loco, muchachos. Como que no he usado mucho fuego, ¿no creen? Ahorita vamos a usarlo. Ahorita vamos a usarlo. ¡Ey! ¡Ey! ¡Qué pinche lance chingón! No, ¿sabes qué? Te tengo reservado. ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ey! ¡Ey! ¡Nada! 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 ¡Nada de tu madre! ¿Sí se murió? Sí, perfecto. ¡Perfecto! Sí, no he usado mucho fuego, muchachos. ¡Ah! ¿Tendré que ir por el otro? A ver. Es que acá había otro... Otro bonsai. ¿Bonsai? ¿Dónde te dejé? Aquí estás, muchachos. Aquí estás. ¡Uf! ¡Qué bueno que me acordé, muchachos! Es que la verdad la memoria me falla. Me falla y luego se me va la onda. Pero ya vimos que eran tres bonsais. Nos vamos a dejar en su lugar y ya nos va a decir qué bonito. Gracias por arreglar mi jardín. Gracias por dejarnos esto todo hermoso y bonito. ¡Upa! Ahí estás. Ya te vi. Ya te vi. Te hace falta pronunciarte, muchacha. Eso. Eso. ¡Ah! ¡Ah! ¿Quién me dijo? ¡Ah! ¡Ah! Ya te vi, hija de tu madre. Ándale, ándale, ándale. ¡Eso! ¡Muere! ¡Arde! ¡Arde en el infierno! Tu madre. Es que me hizo ojitos. Duelen esas madres. Arde. Arde, feo. A ver. ¿Qué teníamos que hacer? No, tú no. A ver, veamos. Ajá. ¿Todavía no? ¿Te echas de artijo, pedorro? ¿No era ese? ¿O todavía faltan más? Ah, no voy a salir con la jalada. Ay. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver qué pinche acertijo nos dice esta madre. Pues yo no sé qué acertijo, pero voy a abrir esa puerta, muchachos. Una de esas. ¿O me falta alguna cosa más? Déjame ver. A ver. No veo. No veo otra cosa. Mira. Ahí está. A ver. Ah. A ver. Espera, espera, espera. Un momento, un momento. Sí, es lo mismo. Pensé que eran diferentes todos. Pero no, son los mismos. Ahí está. Perfecto. Piénsale a qué chingados se refería con esa madre. Y si no es eso, pues qué groseros, ¿no? Porque me pusieron a... A pinche saber. Ajá. 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 Sin ver, muchachos. Básicamente. Sin ver, me la rifé. Espérense tantito. Siento que me voy a tener que traer a esos cabrones. Ah, chica, ¿no? Es la salida ahí. Ah, caray. No, espérate. Espérate, hay más. Hay más. Aguanten. Sí, yo siento que me voy a tener que traer a los dragoncitos. Solamente supero esto y ya. A ver, aguanta. A ver. ¿Qué falta? ¿Qué falta? Vientos más molotovs. Bueno, hay muchos dragoncitos como para... Ey, 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 ey. Hay muchas más. Ah, ya vieron, ya vieron. Chingao. Bueno, vamos a ver qué pedo. Esto de andar buscando cositas. Está bien. Pero necesito este... No sé, como una mochilita o algo. Chale. ¡Ay, casi lo rompo! O sea, tengo que ir al principio. Vamos a aventarlo esto por allá. Ahorita lo... Ahorita voy por ti, muchachos. No te preocupes. Mira esto que es arañadex. ¡Oh! Holy shit. Ah, mira, ya me dice cuántos me faltan. Ya dice cuántos, este... En dónde están. Mira, vamos a mejorando este pedo. Tengo que traerlos los... ¿Qué son? Dragoncitos, ¿no? Supongo. Bueno, no me acuerdo. Yo le veo cara de dragoncito. Lo bueno es que sé exactamente dónde lo escondí. Vámonos, muchacho. Vámonos. Oh, shit. Ya te atoraste, cabrón. Ahí está. Vámonos. Tenemos que llevar. Son tres más y a 22, ¿no? Rayos. ¿Dónde está el otro? ¿Qué rayos? Todo lo que hago para descubrir nuevas armas, para matar esas cosas, muchachos. Ahorita, ahorita van a ver. No hemos usado fuego más que al inicio y quemamos la mayoría del pinche jardín. Pero eso les pasa por dejarnos a cargo de este pedo, muchachos. Nosotros no tenemos la culpa. Ahorita llegamos y les recetamos unas pinches monotops. Que sepan qué transa, quién manda. Vámonos. Písale, písale, muchachos. Písale. No puedo correr cuando estoy cargando algo. Qué chafa. Qué chafa. Demonios. Me pregunto cómo habrán dado con el número de nuestra agencia mataraña, muchachos. ¿Eh? Haber dicho así. Mira. Ah, pues aquí están, güey, ¿no? Dicen que es bueno. Dicen. Pero, pues, no lo creo. Bueno, si quieren mantener sus cosas en orden, si quieren mantener sus cosas bien, no creo que les dé mucho gusto que estén aquí. A ver, quítate tú. Qué chingas. No sé qué era, pero ahí está. Ah, es donde estaba la de esta. Es cierto. Creo que aquí arriba había algo. Ah, sí. Aquí estás, mijo. Qué bueno. Ay, ay, ay. No te metí. 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 Por poquito, muchachos. Discúlpame por haberte herido. Mi buen leoncillo, dragoncillo japonés. Aquí está el otro. Oye, entonces no nos contaron el del chingado bonsai. Qué asco. Qué asco. Yo quería ese. Ahí está. Listo. Y ahora. No me. A ver, este es más grande, güey. Qué tra... Oh. A ver. A ver. Yes. Ah, ya entendí, muchachos. Yo pensé que eran así valiendo madre. Yes. Entonces sí llevan una chingada orden los bonsais. Entonces, ¿por qué todos son iguales, güey? Hijos de su madre. Ahorita vamos a empezar a incendiar ya cosas. Espérame tantito que me estoy desesperando. Vale. Vale. Salgan de ahí. Salgan de su escondite. Ah, que sé. Ah, pero esta aguanta la chingada. Esta que me acuerdo. Esta explota. ¿Dónde estás? Shit, shit, shit. Es que esta no... Oh, ahí estás. Ahí estás. Ahí estás. Ándale. Perfecto. ¿Ahí está otra? Ándale. Por si las moscas. Por si las moscas. Por si te ponías un poquito brava. Que, 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 que. Que ya llegaron los matarañas. ¿A quién vas a llamar a los matarañas? Pum, prum, pum, pam. Pam, 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 pam. A ver. Este es más grande. Vamos a quitar los chingues de su madre. A ver qué pasa. Tú pon aquí este. Tú eres más grande. Tú vas aquí. Y tú aquí. Yes. Yes. Demonios. Uh-huh. Aquí suena un chingo de arañas, eh. Vamos a aventarla ahí. Oh, también. Cómo no. A ver, ¿había ahí? Sí, había una. Muere. Muere, porquería. Muere, porquería. Ahí en el fuego. Púdrete en el infierno. La verdad no sabía que podía destruir todo el pinche lugar. Eso. ¡Ah! ¡Te debes de quemar! ¡Hijo de tu madre! Espérate, espérate, espérate. ¡Duelo! ¡Duelo del oeste! ¡Oh! A ver quién pega primero. Ahí está. Y yo he ganado. Yo he ganado. Mira nada más, pinche desmadre. Vamos a ver si por aquí hay otra. A ver, espérame. Es que me he rifado como que mucho. Ahí se va. Es que, muchachos, cuando uno trabaja tanto en estos lugares, cuando uno normalmente ya tiene esta... ¡Ay! ¡Ah! ¡Se subió! ¡Se me metió en los calzones, muchachos! ¡Qué pedo! ¿Dónde está? ¡Ah! ¡Ah! Me voy a empezar a encuerar aquí, chingue a su madre. Creo que la tengo dentro. La tengo, bichita, adentro, muchachos. ¡Ah! Ah, huyó la hija de su madre. Aquí estás. Aguanta, aguanta. Ya te conozco. No te volverás a meter a mis calzones. Eso. ¡Ay! ¡Qué pinche desmadre! No se sienten así como que ñañaritas y hijas de su pinche madre. ¿Cuántas faltan? ¡Catorce! ¡Ah, la madre! A ver... ¡Tit, tit, tit! ¡Aquí tenemos! ¡Caliente, calientito! ¡Ah, eres explosiva! ¡Ah, shit! ¡Oh, shit! ¡Ahí está! ¡Uy, sí! ¡Vamos bien, eh! ¡Vamos bien! De hecho, ya podemos salir incluso, pero tenemos que... que perfeccionar esta onda. Tenemos que perfeccionar. ¡Qué tranza! Descubre los caminos ocultos. Resuelve el acertijo. ¡Ahora! ¿Qué? ¿Cuáles caminos ocultos, viejos locos, dementes, asquerosos? ¡Holy shit! ¡Holy shit! Vamos a quemar este. No me gusta esa madre. Vale, chinga a su madre. ¡Una pila, vientos! Tú también. Chinga a su madre. ¡Oh! ¡Resistieron! ¡Oh, por Dios! Ahí, este es un camino oculto. Ya te vi, ya te vi. Nada más que cómo le damos en su madre. ¡Bueno! ¡Nope! Yo creo que... Aquí, chinga a su madre. Encendíamos. Supongo que así se va a abrir una puerta o algo así, ¿no? A ver. ¿De este lado? Tal vez. Tal vez. Tal vez. Yo digo que sí. Yo digo que sí. A ver. ¡Ah! ¡Sí! Se los dije. ¡Yes! ¡Yes! Encontramos un caminito. Ahora vamos a ver otro. Yo creo que es este. Yo creo que es este. No va. No, no. Es ahí sí la calabacía. Vamos a ver. Supongo que debe estar de este lado. Para que nos ahorre el camino. Aquí está. Aquí está. Muchachita. Es bien biche obvio, chingado. Ábreme. Ábreme las puertas. Perfecto. Perfecto. Chingada. Les digo, muchachos. Uno se hace experto en estas madres. Ay, güey. Que en la vida real, dudo que esté yo así de sabroso con las cosas, ¿eh? Si de repente me dices, oye, qué tranza. Supongo que no voy a estar así tan, tan chulo, tan tranquilo, ¿verdad? Pero bueno. Se hace lo que se puede, muchachos. Se hace lo que se puede. Espérame un tantito que hay una pila. ¡Uh! Espérame, algo se abrió, algo se abrió. ¡Oh, qué bonito! ¡Oh, oh, oh, oh! Estrellas Ninjas. Que estas las obtuvimos. ¡Ah! ¡Ah! Pensé que estaba vivo ese cabrón. ¡Oh, no, mamá! Me espantó. Espérate, ven aquí, chica. ¡Ah! ¡Ah! ¡Otra vez! ¡Ah, yes! ¡Yes, yes! Vamos a recuperar nuestras estrellas Ninjas porque, güey, es un logro que en el demo las teníamos desde el inicio, muchachos. Las teníamos desde un principio, pero pues precisamente es para que se te vayan guardando y digas que tranza. Imán gigante. Perfecto. Pensé que estabas vivo, mijo. Me espantaste, cabrón. ¡Ay, güey! A ver, veamos si tenemos... ¡Ya! Lo hemos logrado, muchachos. ¡Larguémonos! ¡Larguémonos de aquí! Hemos conseguido este bonito lugar. Ya, ya, pues no importa, básicamente, que haya... ¡Ah! Espérame, tantito. Que haya muchas arañas. La verdad, ya conseguimos lo que nos pidieron. ¡Oh, elijas de su... ¡Ah! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Maldita sea! Esto no es nada bueno para mis soclayos, muchachos. ¡Nada bueno! ¡Madre hija de tu madre! ¡Saltan de ahí! ¡Eso, eso! Yo la vi desde afuera. Desde afuera la vi. ¡Pinche ojo clínico! Tú también estás aquí. ¡Eso! ¡Voló hasta otro pinche estado! Esa araña asquerosa. ¿Aquí hay otra? ¡Ah! No está arriba, supongo. Está arriba. ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Ey! ¡Ey! Aquí no está. A ver... Supongo que está... Ah, está acá atrás. ¡Esta chingadera se me escondió! Es en esta piedra. ¡Ah! ¡Ya! ¡Ah! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! Esto es un duelo parejo. Un duelo entre tú y yo. ¡Ay, cabrón! ¡Carajo! La saqué. La he perdido. ¡Ah! Está así, cabrón. ¡Qué pinche madre está! ¡No, no, 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 no! Ya mis ojitos han sufrido bastante. Eso, demonios. Pues ya casi. Nada más estas dos, muchachos. Y nos largamos. Nos largamos. El fueguito. O sea, el fuegui. Birribus. ¡Órale! ¡Chingados madre las dos! ¡Oh! ¡Qué moda everywhere! Ya está. Ya está, muchachos. Con eso nos damos por bien servidos. ¡Qué buen! ¡Qué buen nivel! Al principio tenía mucho miedo. Se llamaba el jardín del mal. ¿Qué chingados querían que hiciera? Estaba, pero, podrido en, en este, en pinche pavor por entrar aquí. Pero lo logramos. Resolvimos acertijos. Y básicamente, no les destruimos mucho el lugar. Así es que todavía nos pueden pagar bien el servicio, muchachos. ¿A poco no? Y aparte, blanqueamos acá todo el lugar. Ya después regresaremos a encontrar todas las pinches pilas que haya. Porque hay un chingo, creo, ¿no? A ver. O a ver, vamos a rifarnos esta cosa, muchachos. ¡Vámonos! De una vez. A ver, ¿qué dice? Mataranizando su... ¡Puta madre! Pues, venga, a ver qué demonios. ¡Salgan, porqueridos! ¡Salgan de ahí! ¿Dónde están? ¡Way! ¡Mucho madre! ¡Oh, shit! ¿Cuántos tengo que matar? ¡Ah! ¡A ver, maldita sea! ¡Está mal! ¡Ah, ya no tengo! ¡Ah, no! ¡Qué asco! ¡Qué asco de pinche! ¿Qué asco de pinche! ¿Según cuántos tengo que matar siete? ¡Ajúdenme fuego, maldita sea! ¡Esa sí le di! ¡No me puede decir que no, chica! ¡Ah, me están pegando! ¡Me están haciendo daño! ¡No! ¡Oh, no! ¡No! ¡Oh, shit! ¡No! ¡Fue un asco, muchachos! ¡Fue un asco! Y aquí vamos a despedir este capítulo. Le levanto con toda la pena del mundo, con toda la vergüenza de la historia, levanto mis shurikens, muchachos, que dejé ahí regadas por todos lados y me largo con las colas entre las patas. ¡Fue un asco! ¡Fue un asco esta onda! ¡Qué feo que ande aquí causando pena! Pero pues no son mi arte marcial, para nada es esto. A mí me gusta el fuego, me gusta toda esta... ¡Mira, ahí hay una pinche arañita mamona! Vamos a... Vamos a rematarle con... Con... De este. A ver qué onda. Y ya. Ahí está. ¡Vámonos! Y con esto despedimos este capítulo, muchachos. Ahí está. Todo listo. Claro, ya pasamos todo. Si llegaron hasta aquí, consideren suscribirse y darle un gran like a este video si lo más mínimo les gustó de este juego de Kill It With Fire que continuaremos en unos días. Y mañana regresaremos con otro videillo de otra serie. Y ya. A ver qué onda. Se ve que se va a poner bueno porque nos toca ahora. Creo que es... Igual es en la calle, pero se va a poner bueno. Y ahí está. Yo soy Chad. Cuídense mucho. Gracias por ver. ¡Bye! ¡Suscríbete!